Venga, eso, eso, la foto. ¡Eh, eh, eh! ¡Con el muerto! ¡Con el muerto! Una licuefacción casi completa. ¿Wadafue? ¿Algún agente químico? Ah, me voy a una foto con el negro. Esto va a llevar bastante tiempo. ¡Patata! ¡El jodefotos! ¡El jode... ¡Eh! ¡Eh! Niña. A la cama ya, ¿eh? A la cama. Hola a todos. Estamos aquí una vez más en mi canal de MonRis y Señor. ¿Y qué os traigo hoy? Os preguntaréis. Pues un poquito de fiar. Que ya tocaba, ¿no? Nos quedamos aquí en el sitio este donde ya sabéis que... Ahora van a pasar cosas chungas. Me los espero ya. ¡Venga, vale! ¿Ande vas? ¿Ande ibas? Mira, me cambio la arma. Soy tan chulo que me... Ah, no, esta no, esta no. Lo que no entiendo es por qué hay tan poca... No, vale. Esta, esta. ¿Se supone... ¿Eso es la niña? ¡Ay, mi niña! ¡Ay! ¡Echame una mano, niña! ¡Que viene mi novio a verme! Y estoy tan nerviosa que... ¡No! No sé qué... ¡Ustia! Me he curado en el último momento. ¡Ustia! Me voy a curar otra vez y que le den por culo a todo. ¡Echame una mano, niña! ¡Que viene mi novio a verme! ¡Estoy tan nerviosa, eh! ¡No sé vestir a ponerme! No me des sus tacos, que te inflo. Ella está prisionera, flotando en la oscuridad. ¡Ah! Ah... Ah, bien, pues nada. ¡Mierda! He vuelto a perderlo, joder. ¡Joder! Sí, el tío... El tío tiene que estar súper desesperado. El tío dice... Dice... Desde su puta casa, porque va a estar en su puta casa, el cabrón, sin pasar miedo, dice... ¡Ay, tío! Y con las doritos ahí... Y el chole... Por cierto, estoy con un chole, ¿eh? No sé si lo he dicho... Pero estoy con un chole. Con vuestro permiso, voy a tomarle un sorbo. ¡Ay! Sigo pa'lante. La bebida de los frikis. El monster ya está pasado de chola. El monster ya está pasado de chola, ¿no? Me vas a comer los huevos. El monster ya está pasado de moda ya. Lo nuevo es el cholec. Venga. ¿Qué es eso de ahí arriba? Que no me deis miedo. Un rastro de sangre, pues lo sigo. Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Hostia, aquí ya hay mucha sangre, ¿eh? Aquí esto, estamos hablando de sangre... ¡Dios mío! Su muerto. ¿Qué opinas, Jen? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? Ni un casquillo. Esos tíos no dispararon. ¿Entonces qué les ha matado? Ni idea. Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Vete, él tiene que estar cerca. Vale. Indicamos. Venga, venga, venga. Eso, eso, la foto. ¡Eh! ¡Con el muerto! ¡Con el muerto! Una licuefacción casi completa. ¿Wadafoo? Venga, venga, venga. ¿Algún agente químico? Ah, me voy una foto con el negro. Esto va a llevar bastante tiempo. ¡Eh, eh, eh! ¡Patata! ¡El jode fotos! ¡El jode... ¡Eh! ¡Eh! Niña. A la cama ya, ¿eh? A la cama. ¡Patata! Toma. ¿Quieres flash? O sea, me está haciendo mi pene. Sí, nena. Es todo mío. Es todo mío. Ah, que se va a quedar ahí haciendo fotos. Y yo soy el sumo. Vámonos. ¿A qué botonera? F, F. ¿Botones? No, mejor no. Hay que venir por aquí, ¿no? ¿Te vienes con...? ¿Qué coño había ahí? Ten cuidado. Sí, sí. No vienes, ¿no? Venga. Te ven por culo. Imbécil. Ten cuidado, me dice. ¿Dónde quieres que vaya? ¿De que salte o qué? Me tocan mucho los huevecillos, los juegos estos, porque... Realmente no sé dónde cojones tengo que ir ahora. Porque si me dice... A ver. No. No. Entro... Nada. A ver. Por lógica, si me ha dicho... Si he entrado aquí y me ha dicho... Ten cuidado. Pues tengo que seguir por aquí. Pero, ¿qué pasa? Pero, 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 ¿qué pasa? Que no creo que... Vale, soy imbécil. Bueno. Sorbo del chole. ¡Ay, Dios! Esto es vida, macho. ¿Quién necesita sexo teniendo cholec? Sí, me patrocinan. Eh. No. A ver, ha habido raro, 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 raro. Ha habido rayos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que... ¡Espale! Que hay aquí. Que hay aquí. Que hay aquí. El rehén está seguro. Lo están instalando ahora. ¿Eh? Toma, toma, toma. ¡Dios! Siete balas es lo menos, macho. Que poco quitas. Que poco matas. ¡Dios! ¡Que mucho desapareces! ¡Dios, macho! Que mucho te quitan. ¿Por qué solo tengo...? En el techo. No. ¡Ay, ya! ¡Qué lento andas! ¡Ay, ay, ay! Que mucho gritas. Vamos, vamos. Ya tengo casi munición y eso me toca ver los huevingos. ¡Espale! ¡Parkour! 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 No, tío, la tercera. Para mí. Venga. ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿De quién? Venga. Harlan Wade. Harlan Wade. Soy Harlan Wade. Chuck Habecker cree que le están tomando el pelo con la situación de parseo. No sé quién es el gilipollas que está al mando, pero más vale que dejéis de hacer un apollo y rápido. Las indicaciones empeoran a cada momento. Es muy fácil. No te quitan. Échame una mano, prima, que viene mi novio a verme. Y ese notas... ¿Qué hace? Se cree que puede achantarme. Mira, que el Devon no se achanta con nada, ¿eh? ¡Parkour! 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 ¿Qué? Ah, mi sombra. ¡Parkour! Otra cosa mierda de estas, venga. Soy Devon. ¡Ey! Esa mancha de sangre que... ¡Gorrinos! 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 Tienes un mensaje... ¡Joder, macho! Primer mensaje de... Marshall Dissler. Hola, soy Marshall Dissler. Parece que tenía razón sobre lo del patrón de energía. Es exactamente igual al original. Sigo buscando una explicación, pero me imaginé que querrías al menos la confirmación. Seguiré informando. Fin de los mensajes. ¡Uhú! ¡Nieve! Libertad, libertad, guardando punto de control. Esto no me gusta. No me gusta nada. ¿Ve por aquí algo? ¿Veo de esa sombra que es...? ¡Joder, tío! Vete a tomar por culo, sombra pixela de los cojones. Pixela, pixela, mi sombra pixela. ¡Uf! ¿Sí? Venga. ¡Intercambio! ¡Agáchate! ¡Qué poco apuntas! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Qué poco sangras! ¡Qué mucho humeas! ¡Joder, colega! Pero, 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 pero... ¡Parkour! ¡Parkour! Dios, 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 dios. ¡Cuánto humo! A ver, esto hay que tomárselo con tranquilidad. ¡Ay! ¡Jodidamente clavos! ¡Toda la boca! ¡Toda la boca, boca! ¡En toda la boca! ¡Adelante! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Qué puto amo! Habéis visto ahí, ¿no? ¡Machácalo! 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 ¡Machaca, machaca! ¡En toda la cabeza! ¡Uepale! ¡Ijiji! ¡Te noto un poco! ¡Tío, qué te pasa, tío! ¡Nas migrañas! ¡Matadme! ¿Quién hay aquí? ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Machácalo! ¡Machácalo de aquí! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Por fin! ¡Puedes hacer algo con estas bombas! ¡Ah! Sí, está... ¡Bomba! ¡Venga, va! ¡Va el transmisor! ¡Anda, colega! Hola ¿Pertenecéis a algún tipo de fuerzas especiales? Sí, los geos ¡Eso! ¡Ahora, siéntese, señor! Bishop Aldous Bishop El equipo de demolición está en camino Vale, colega Hay unos asesinos en tu posición Asegura la zona y escolta al equipo hasta Bishop Vale Que escolte aquí hasta que... Ah, que vaya otra vez para allá No me jodas No me jodas Yo sigo para adelante A mí no me... A mí no me, no me, no me... No me... Guardando puntos de control Venga ¿Ves esto? Cuando empiezo a guardar puntos... Esto ya está muy oscuro para mí, ¿eh? Esto ya no... No me gusta Libertad Libertad Querida Libertad Soy yo Parkour Que me quieren acorralar, ¿eh? A ver si... 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 Dame, 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 dame ¿Por qué no le...? Un cactus Un inofensivo a cactus ¡Lol! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Le he dado al cactus Venga Oh, yeah ¿Qué? ¿Eh? Hola Joder No, 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 no ¡Dios! Pero tío Pero ahí que se han juntado, macho Vale Cada vez que me matan, corto Lo dejo aquí Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Guapísimos! Vale Que os vaya bien y que os junda ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Joder